Hola mis amigos, ¿cómo están? Un placer saludarles aquí con un rico cafecito. ¿Quiénes se les antoja un rico cafecito en las mañanas? A veces en la tarde, a veces en la noche. Pues, cuando después de comer, un rico cafecito, salud, y más en una ollita de barro. Buenísimo, buenísimo. Salud compañeros, un rico cafecito. Bueno, ahora, la vez pasada quedamos a platicar la historia del café. Me puse a investigarles un poco, ya ven que platicamos sobre algo así de las cabras y todo. Ahorita vamos a platicarles un poco sobre la historia del café. Y sí, sí, se acerca, es la historia que más se acerca a lo de la historia del café. Bueno, a ver, vamos a ver qué nos dice Kikipedia. Su amigo Kike, como siempre. A ver, vamos a checar qué nos dice. El café ha conquistado el mundo. En el inicio de toda empresa humana que ha tenido importancia, hay una leyenda. El origen del café no ha sido la excepción. Una leyenda conocida por los musulmanes y cristianos. Había que una ocasión en que un profeta estaba enfermo y el ángel Gabriel le devolvió la salud y la fuerza viril, ofreciéndole una bebida negra como la gran piedra negra que hay en la Meca. Esa es una leyenda, ¿no? Como esta leyenda, corren otras muchas más que subrayan la importancia que se le da al atributo del café a lo largo de la historia humana. Lo que parece cierto es que el café se empezó a consumir en las antiplanicies de Abyssinia, donde crecía en forma silvestre su modalidad llamada arábica. De Etiopía pasó a Arabia y a la India, y probablemente de peregrinos musulmanes que viajaban a la Meca, ya que las rutas de peregrinación fueron al mismo tiempo durante siglos grandes rutas comerciales. Por los grandes promocadores del café, fueron holandeses que explotaron grandes plantaciones del mismo en sus colonias de Sellán e Indonesia. Ellos fueron los importadores del cafeto, y quienes lo aclimataron a los jardines botánicos de Amsterdam, París y Londres. Desde donde pasó, a Guayana, a Holandesa, a Brasil, a Centroamérica y otros muchos países, gracias a lo cual, tres siglos de esta difusión han pasado a ser casi desconocidas y a convertirse en una nueva vida universal. Bach, Balazac, Beethoven, Goldoni, Napoleón, Rossini, Voltarié y otros muchos más personajes de la historia, han consumido grandes cantidades de café, elogiándolo desmesuradamente. Ya ven, un cafecito rico, rico, ¿a poco no se les antoja? Salud, prepárense un cafecito, y vamos a seguir viendo el video de su amigo Quique. Con mucho gusto, los saludo a todos, y una probadita de café matutino. Buenísimo, buenísimo. Continuemos. El origen del café Las plantas de café son originarias de la antigua Etiopía. Es fácil confundirse con el origen verdadero del café, ya que las antiguas leyendas sobre el cultivo y la costumbre de tomar café provienen de Arabia. Uno de los más antiguos escritos que hace referencia al café llamado The Suces of the Coffee es el éxito del café, escrito por el sensible hombre originario de la Meca llamado Abu Bek, a principios del siglo XV, y fue traducido al francés en 1699 por Anthony D. Gallard, el mismo que tradujo Towson and Pong Arabian Nights. Lo más fuerte fue, aceptada, la más fuerte leyenda es lo que yo les platicaba, ahí viene lo bueno, ahí viene lo bueno, para que vean que no estoy mintiendo. La más fuerte y aceptada leyenda es acerca del descubrimiento del café y la bebida del café. La más fuerte es la que más hace referencia a un pastor llamado Kaldi. La leyenda dice que Kaldi se dio cuenta de un extraño comportamiento de sus cabras, después de que habían comido la fruta de las hojas de cierto arbusto. Las cabras estaban saltando alrededor y muy excitadas y llenas de energía. El arbusto que Kaldi pensó que sus cabras habían comido, las frutas, tenía como unas frutas parecidas a las cerezas. Entonces Kaldi decidió probar las hojas del arbusto y un rato después se sintió lleno de energía. Vamos a bailar. Kaldi después llevó algunos frutos y ramas de ese arbusto a su monasterio y ahí le contó a Abad. La historia de las cabras y cómo se había sentido después. Después de haber comido las hojas de Abad decidió cocinar las ramas y las cenizas. El resultado fue una bebida muy amarga que tiró inmediatamente al fuego. ¡Guau! Cuando las cerezas cayeron a las brasas empezaron a hervir. Las abejas verdes que también en su interior produjeron un delicioso aroma e hicieron que Abad pensara en hacer una bebida basada en el café tostado. Y así es como la bebida del café nace. ¡Ah! ¡Ay! ¡No que no! Ya ven. ¿Cómo fue? Es la más acertada historia del café y pues tiene lógica. Dispersión del consumo y cultivo. Los árabes fueron los primeros en descubrir las virtudes y las posibilidades económicas del café. Esto fue porque desarrollaron todo proceso del cultivo y procedimiento del café y lo guardaron como un secreto. Los árabes también trataron de evitar la extradición de cualquier semilla de café. El café comenzó a conquistar el territorio del mundo como la bebida favorita en Europa y llegó a Italia en 1645. Cortesía del comerciante veneciano Pietro de Ila Valle, Inglaterra comenzó a tomar café en 1650. Gracias al comerciante Daniel Edwards, quien fue el primero que abrió el establecimiento en venta de café en Inglaterra y Europa. Otro autor, H.J.E. Jakov, afirma que el café como bebida de Europa comienza en Viena con la invasión por parte de Tuskín bajo el comando de Kara Musafa. Yacov, además da crédito a un héroe de la época, Josef Koloski, por abrir el primer café en septiembre 12 de 1683 en el centro de la ciudad de Viena. El café llegó a Francia a través del puerto de Marsella en 1660. Comerciantes de ese puerto, quienes sabían del café, sus atributos y sus efectos por sus viajes alrededor del mundo, decidieron llevar unos cuantos sacos desde Egipto en 1661. La primera tienda de café fue abierta en Marsella. La historia señala a Solimán Aga, el emperador de Persia, en París, durante el reinado de Luis XIV, como el primer introductor de café en la monarquía de la alta sociedad francesa. La primera tienda de café en París fue abierta al público en 1672 por Pascal, americano, al cual, a lo largo de la tradición de la avenida Saint-Germain. Un siciliano de nombre propició, le abrió la tienda similar cerca, donde se reunían alrededor del exquisito sabor del café, muchos de los mejores ejemplares de la sociedad parisiana. En 1689, propició el traslado de su tienda de café cerca del lugar del teatro de comedia francés, donde prosperó y finalmente, cuando ya era conocido por todo París. ¿Quién de ustedes no ha tomado café? ¿Hay vida antes del primer café? Mis amigos, un rico cafecito, se lo recomiendo. Bueno, para los que tienen problemas con la cafeína, pues un cafecito descafeinado. Pero el café es riquísimo y, bueno, sobre todo para los que están ya muy cansados, yo les recomiendo que van a manejar toda la noche, o van a manejar en carretera. Un cafecito bien cargado, bien rico, se lo toman. Y van, miren, bien lampareados y bien rico. O si se acaban de levantar, se toman su cafecito con unas donitas o algo así, los saborean. Buenísimo. ¿Gustan? Bueno, no les puedo pasar por aquí la taza, ¿verdad? Pero prepárense su cafecito y salud. Su amigo Quique, como siempre. Y ya ven lo de las cabras, ya ven que me dijeron, este cuarto está medio loco, pero no, ahí está, ahí está sustentado. Por Quiquipedia. Nos vemos. Bye, bye, su amigo Quique. Ja, 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 ja. Bye, bye. Bye.